En Supermercados México tenemos todo para estas fiestas, y lo mejor, al más bajo precio. Así es mi gente, porque ahora la pierna de puércola hemos rebajado a sólo 1.99. La deliciosa carne arrachera está a sólo 5.99 la libra. El menudo lo lleva a casa por sólo 1.99. Y la carne de barbacoa llévela por sólo 3.99 la libra. Supermercados México les desea felices fiestas. ¡Gracias!